En otros temas, el Partido Verde hizo un llamado a realizar más esfuerzos para combatir el cáncer infantil, que cada año deja más de 2.150 muertes. Por ello, pidió promover más leyes para atender a pacientes menores. La dirigente nacional, Karen Castejón, recordó que su partido ha impulsado reformas para que niños y adolescentes con cáncer reciban atención oportuna e integral.